Buenas, buenas. Buenas noches. ¿Cómo están? El día de hoy, antes que nada, quiero presumirle mi corbata nueva al señor San Cristóbal. ¿Ya viste? Es muy bonita. Ay, este guinda. Es como de cajero de banco, ¿no? Sí, del bienestar. Sí, del bienestar. Esos que sirven, re que te vienen muy bien. Buenas noches, México. Bienvenidos. Parece que no todo es miel sobre encuestas. Porque en la sede de las corcholatas pasaron algunas cosas. Escuche usted al mismísimo Ricardo Monreal. Contarnos un poco más de cómo funcionan las cosas para decidir quién va a ser el ungido, el candidato de Morena. ¿Quién se va a llevar el dedo tan querido? ¿Quién se va a llevar así? El dedo así ese. Exacto. De las encuestas. Pero bueno, esto es lo que nunca se atrevió a decir Ricardo Monreal. Adelante. Yo nunca he dejado de darlas. Adán Augusto. Creo que ya lo hizo con Marcelo Ebrard. No sé con quién más lo ha hecho. Él estuvo con Mario, creo. ¿Sí, no? Sí. O sea, es puntos contra otros. Es una horchata política interminable. Güey, es la república amorosa. En acción. Hay cariño. Increíble que se lleven así los políticos. Pero al parecer es necesario para el ejercicio de la política ese tipo de... Ya ves que no se han peleado. Las corcholatas siguen siendo todos muy amigos. Ajá, exacto. Pero no sé por qué algo me dice que tuvieron que hacer eso que dijo Ricardo y mucho más para tener el privilegio de ser corcholatas. Sí, bueno, y no es el único que no ha dejado de darlas. Eso es requisito indispensable en este proceso. Indispensable. Pero ¿no es bonito que entre corcholatas se den tanto... Apoyo. A eso iba. Amor. Eso es falso. ¿Qué? Eso es una mentira. Yo nunca dije eso. Senador, Ricardo. ¿Cómo estás, Ricardo Monreal? Bienvenido. Una silla, por favor. Una silla, por favor. Eso es promiscuidad. Es que es lo que vi. Es falso. ¿Sí se llevan así entre ustedes? No, no es cierto eso. Está alterada esa información. Pues es lo que nunca dijiste. Exacto. Nunca dije yo eso. Bueno, mira, eso sí fue una edición artera, una edición maligna, con toda la mala leche, mi querido Ricardo, pero te tenemos algo que sí dijiste. Y no nos puedes negar que esto lo dijiste. Y cuando lo dijiste, todo el mundo dijo... Nos pusimos nerviosos. Sí, no supimos cómo reaccionar. A ver, vamos a ver. Esto sí lo dijo, ¿eh? Esto es real. Esto no está editado ni manipulado. Porque yo se las chupo. Yo se las chupo. A ver, ¿a qué te referías, Ricardo? A la energía. Es que está editada. Sí, ¿no? Sí, es. Eso me lo dijiste. No, sí dije. Sí, dije. Dije yo un grupo de jóvenes que me gustaba reunirme con jóvenes porque... Porque sí... O sea, si hay jóvenes... Cuando hay jóvenes, te da por hacer eso. Me da abrebo energía. Eso es lo que quería decir. Entonces, si hubiera dicho yo, se las abrebo. Exacto. Que suena más romántico todavía. Más elegante. Pero bueno, tenemos unas cuantas dudas. Primero que nada, ¿qué tanto chupas? ¿Chupas más que calderón? ¿Y cuando chupas, qué chupas? Tomo poco, pero cuando tomo tequila o mezcal. Ok, ok. Tequila o mezcal. O sea, ¿te gusta que te raspe la garganta? Me gusta... Ya, ya, que tenga sabor. Está bien. Ya me di cuenta. Si llegas... Ustedes son unos hijos de... Sí, sí. ¿Quién? Lourdes Ruiz. Puede ser. ¿Quién era Lourdes Ruiz? Puede ser. Del albur mexicano. Sí, es cierto. De Tepito. Sí, es cierto. Era increíble. Sí, sí, sí. La reina del albur mexicano. Y ustedes son unos hijos de Lourdes. Pues gracias, gracias. Es un honor lo que nos acabas de decir. Tepito cuna de grandes mentes, entre ellas. Entre ellas nos están llenando. Pero bueno, a ver, hablando de chupar, vamos a seguir con lo que chupas. Si llegas a la presidencia, ¿vas a seguir chupando? Abrevando, pues, como dices tú. Abrevando conocimiento y experiencia de los que tengan. Ok, para que realmente puedas gobernar bien. O sea, para realmente entregarle a la gente lo que necesita y quiere, si llegas a la presidencia. Eso es lo que quiero ver. Pero no me queda claro, ¿chupas, muerdes o masticas? Hola, tres. ¿Chupo? Sí. Muerdo y mastico. Las tres cosas. Y todo el ser humano. Y tengo viejas de montón. No, 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 no. Todo el ser humano hace eso. Ok, sí, sí. En las actividades cotidianas. Y en privado también. Sí. Bueno, eso cada quien tendrá que tener. Y ya lo habías hecho porque te salió muy naturalito. O habías estado chupando antes de decirlo. Fue una, este, quizá un lapsus. Freudiano. No, era un discurso amable. Ok. Estaba emocionado. Y les dije a los jóvenes, me gusta reunirme con ustedes porque me contagian energía, porque abrevo su energía, pero dije, chupo energía. ¿En qué momento te diste cuenta que la habías regado? Porque los jóvenes en el auditorio se cagaron de risa. Se rieron. Pero tampoco está tan grave, ¿no? Está divertido. Está divertido, pero además fue en un contexto que si lo ves completo no tienen ningún problema. Pero eso a nosotros nos vale gorro. Ya lo vi. Ya lo vi. Porque no dejan de ser una... Tengo una pregunta. Ricardo, ¿cómo te debemos de decir en este momento? ¿Senador, candidato, doctor, corcholato? No, corcholato no me gusta. Senador con licencia porque tampoco soy senador. Ya no eres senador. No, no, no soy propietario. No ejerzo, no tengo funciones. Ya dejé de ser senador. Ajá. Aunque es un puesto irrenunciable porque es de elección popular, de cualquier forma ya no cumple la función. Oye, acabas de decir que no te gusta el término... Además, el fuero protege la función, no a la persona. Y en este momento yo ya no tengo fuero. En el caso de que hubiese algún problema... Estás enfuerado. Bueno, desaforado. Desaforado. Desaforado, perdón. Oye, acabas de decir que no te gusta el término corcholata o corcholato. ¿Por qué no te gusta? No me gusta porque me parecería peyorativo. Es como abaratar el asunto, ¿no? Es que mira, la sucesión presidencial es lo más serio de un país. Sí. Y quien es candidato aspirante no se puede apreciar, decirse o hacerse sentir como corcholata, un objeto que tiene un fin. Sí. Y que ese fin lo desechas. Es decir, destapas la corcholata, consumes el contenido y lo... Pero los otros son taparroscos. Suena más feo. Suena más gacho, Ricardo. Los de enfrente. Ahora, perdón, te voy a más decir. No, unos y otros cumplen una función. Sí. Las taparroscas y las llamadas corcholatas, de las cuales mezclo... Que no se le salga el gas. Esa es la función. Es una de las... Que aguanten. Oye, y entonces, ahorita tú que estás... O sea, te saliste del Senado para hacer campaña en tiempos en los que no se permite hacer campaña ni pre-campaña. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está pasando? Eso es una buena pregunta, Eduardo, porque finalmente estamos en una raya muy delgada de la definición sobre la legalidad del proceso. Pero el INE y el TRIFE cometieron un error. A ver. Porque al no existir ninguna regulación jurídica ni norma jurídica que contemplara este proceso en el que estamos, valdría que dijera el INE ustedes están fuera de la ley. Pero el INE lo que dijo fue vamos a fiscalizarlos y vamos a expedirles lineamientos de comportamiento. ¿Qué hizo el INE? Regularizar una facultad que de hecho no existía. De derecho no existía. Que de hecho existía. Por eso yo defino que no es ni pre-campaña ni campaña. Es ante-pre-campaña. Ay, no, no, de veras. ¿Qué manera tan larga de decir nos pasamos por el forro? Es el pre-copeo. Exacto. La ley, oye, la ley no lo regula. En el capítulo relativo a las campañas y pre-campañas, la ley electoral no contempla esto que estamos haciendo. La ante-pre-campaña. O sea, hay un área gris y la van a aprovechar, Ricardo. Ni siquiera... Es un área gris. Es un área gris. No está regula, es una laguna. Es una laguna. Una laguna. Pero que el INE pudo haber dicho no autorizo nada y están en la ilegalidad todos y pueden ser susceptibles de ser cancelados en su registro en el momento en que se inscriban. Eso debió haber sido. Pero ya no fue. Ya no fue. Porque el INE dijo lo autorizo y el tribunal electoral también dijo... Oye, pero te queremos enseñar unas cosas. Porque ya nos quedó muy poco claro eso. Porque sabemos que a ti... Tú eres un hombre realista. Te gusta la realidad. Es más, te gusta tanto que hasta hiciste esto. Al equipo se le ocurrió un reality show. Ya verás qué divertido. Saludos. El Monreality. El Monreality. Monreality show. Pues, ¿sabes qué? Los sueños... Es una fábrica de sueños. La televisión. Espérame. Y te vamos a hacer realidad tu sueño, Ricardo. Sí, porque hoy tenemos preparado un Monreality show, pero un poquito más profesional. Poquito. No mucho. Así que ahorita mismo te nos vas a ir derechito allá al confesionario. Sí, con la jefa que te va a explicar todo lo que tienes que hacer. Así que allá. Vamos para allá, por favor. Adelante, Ricardo Monreality. Voy con Sofía. Pasa al confesionario, por favor. Ricardo Monreality, por favor, pasa al confesionario. Vamos. Richie Monreality, por favor, siéntate en la grande para que vayas practicando. Para que vaya practicando, señor Richie Monreality. Le digo que ustedes son una cantera inagotable de estupideces. De barbaridades. Ricardo, ¿cómo sabes? Estás aquí porque te dijimos que entrarás al confesionario y por alguna razón nos hiciste caso, Ricardo. Pero ahora es momento de descubrir la verdad. Sí, tu verdad. Ricardo, dinos, por favor, ¿las quesadillas llevan o no queso? Sí llevan. ¡Eso, Ricardo! ¡Qué rico! Richie Monreality. ¡Qué conocimiento tan profundo! ¿Verdad? Oye, mi querido Richie, ¿prefieres chile del que pica o el que no pica? No, el que pica. ¡Eso! ¡No sabía que teníamos tanto en común, Richie! Oiga, señor Monreality. No, 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 pero no es de sentido. A mí me gusta comerlo, aunque respeto a todas las preferencias. Bueno, mire, señor Richie, es cierto que se metió usted en la contienda nada más para ser candidato a la gubernatura de la Ciudad de México. ¡Ah! ¡Esa sí es más difícil! No, yo me metí para ganar la contienda nacional, pero seré útil en donde Morena quiera. ¡Ah! Lo que el público decida, como siempre. Lo que la gente decida. Lo que la gente decida. Muy bien, Ricardo, en esta casa cuidamos mucho a todos los corchohabitantes, aunque no le guste esa palabra, y queremos hablar de su relación con ellos. De las corcholatas, ¿a quién expulsas? ¿Con quién tienes una noche de pasión? ¿Y con quién te casas? De las corcholatas. ¡Sí! De las corcholatas. Imposible. No hay forma. ¿No? No, de tener una noche de pasión. ¿Con quién? Nadie. 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 No, 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 no. Tiene que contestar. No, no, no. Imposible. Me niego, me niego. Bueno, ok. Entonces, del frente amplio, porque las corcholatas no. ¿A quién expulsas? ¿Con quién tienes una noche de pasión? ¿Y con quién te casas? No, tampoco. ¿Tampoco? No, no, no. Es imposible. Con Enrique de la Madrid, ¿eh? Es que no. No puedo. Va en contra de mis principios. Bueno. Está bien. Ricardo, ¿quiere usted ver lo que han dicho sus compañeros de usted a sus espaldas? Sí, claro. ¡Eso! Vamos a verlo. ¿Quién es a verlo? Por lo que vimos en las encuestas, yo respeto a todos mis compañeros y son mis amigos, la decisión real y estamos a unos días de ella es Marcelo o Claudia. Claudia o Marcelo. ¡Uh! Bueno, yo podría contestarle. A mí la arrogancia nunca se me ha dado y la humildad debería ser una característica de los políticos. Es verdad, Ricardo, y por ese motivo le queremos decir que el ganador, el ganador, así es, eres tú, sí, tú, Gerardo Fernández Noro. ya digo, pero Ricardo Correal, el ganador, eres tú. ¡Bravo! 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 ¡Bravo, Ricardo, por estar aquí! ¡Bravo! 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 Vamos a seguir hablando un poquito de lo que oíste ahí con Marcelo Obrado. Ah, con Marcelo. ¿Qué opinas de esos dichos de Marcelo, de lo que dijo que... Ya nomás son dos. Mira, cuando uno inicia o participa o compites para una posición, no hay quien quiera perder. Los seis compañeros quieren ganar. Ajá. Pero cuando dices el pleito es entre tú y yo, suenas a arrogancia. Suena a mamón, sí, estoy de acuerdo. Suenas a decir... Pero hay un hecho real. Las encuestas eso dicen hoy en día. Es que mira, déjame decirte de las encuestas. Yo he participado en once ocasiones en distintos cargos de elección popular. Tres veces diputado, tres veces senador, gobernador. De Zacatecas. Alcalde de la ciudad, regidor. Y en casi todas, las encuestas han fallado conmigo. Pero yo diría que mejor esperemos al 6 de septiembre. Del 28 de agosto al 3 de septiembre se levantarán cinco encuestas. Y espero que no tengan ese grado de manipulación que luego deje duda. ¡Dale! Manipula. Ahí está el dado envenenado. Deje duda en la decisión final que se tomó. O sea, que en resumen le acabas de decir a Marcelo que... Tus encuestas. Tus encuestas no sirven de nada. Es que yo no las conozco. Puedo decir ahorita en este momento y en este programa yo estoy arriba con 15 puntos. Y diría... Y diría... No seas arrogante porque no lo haría. Pero diría... Aquí están las encuestas mías. Pero tienes razón. Todas las encuestas que hemos visto a lo largo de los años todas fallan. La última del Estado de México fallaron con 20 puntos algunas de ellas. Sí, sí, sí. Entonces yo les diría vamos a esperar. Ahora el ejercicio sí es complicado porque va a ser un universo muy pequeño. Apenas de 3,500 personas en un universo de 100 millones. Entonces es difícil tratar de dilucidar lo que va a pasar. ¿Quiénes votan en esta encuesta? ¿Quiénes son los que van a...? Ese es otro gran problema porque a partir de mañana pasado se van a seleccionar las cinco encuestas y después de la selección van a aleatoriamente a seleccionar 350 secciones electorales. Ok. Hay dos opiniones. Una, que sea universal. ¿Votan solo los morenistas? Ah, exacto. ¿Los morenistas o votan...? No, universal. O todo. Yo puedo votar. Incluso tú puedes votar. Y estas son las encuestas, Ricardo. Pero también, también y vamos a hablar un poquito en plata, hay un poder muy concentrado hoy por hoy en el país. Las encuestas podrán decir una cosa, pero ¿la decisión final es de las encuestas? ¿En realidad? Es buena pregunta y lo acepto como autocrítica, pero yo te digo en esta ocasión sí creo en que las cinco encuestas pueden ser susceptibles de decir la verdad. ¿Por qué? Yo soy víctima de una encuesta. Ajá. Hace cinco años todas las encuestas me daban como ganador y solo la del partido perdí y me mandaron al cuarto lugar para jefe de gobierno. Eso ya lo olvidé, aunque lo recuerdo como una pesadilla, pero ahora que están cinco encuestas es muy difícil que manipules a las cinco. Por eso participé en este proceso y por eso estoy a la espera de concluir el 28 y de que las encuestas se realicen. ¿Y borrarlas todas de un dedazo no es una posibilidad? Es complicado, es muy difícil. ¿Ya me contestó? Si es una sí, yo creo y además creo en el presidente que no se meterá. Sé por lo que me dices, por su nivel de aceptación y su nivel de popularidad, cualquiera en ese nivel podría ser tentado a decir yo decido, es mi gobierno. Igual también le conviene ir por quien sea más popular. El más popular o el de mayor confianza para efecto de su salida de continuidad. Que es lo que siempre piensan los gobernadores y los presidentes municipales y hasta el presidente de la República. ¿Qué opinas del piso parejo? ¿Existe actualmente entre las corcholatas el piso parejo? No, no existió. Lo digo con toda responsabilidad. Inició el proceso el 28 de julio y terminó el proceso en desventaja. Porque no puede haber piso parejo cuando te encuentras mil quinientos espectaculares en las carreteras. Sí, camiones. Camiones, bardas. ¿Cuánto has gastado tú en tu campaña? En tu anteprecampaña, perdón. Anteprecampaña. Exacto. Lo informo cada ocho días, llevo ahorita gastados en un promedio de tres millones seiscientos mil en sesenta días. Que son aproximadamente, es mucho, es mucho, sesenta mil pesos por día. Y lo gastas en rentas, hoteles, gasolina. Y garnachas y tamales. Las garnachas son inevitables. Cómo le han entrado. Pero oye, algunos de tus compañeros de la pre-pre-precampaña que no es campaña, dicen que este dinero sale de sus ahorros. No, no es cierto. ¿Les crees? Es de la gente. ¿El tuyo de dónde sale? Es de la gente. Son de los impuestos. Ah. O sea, yo estoy pagando tu anteprecampaña. Sí la estás pagando tú. Ven, ven. Sí la estás pagando y tú también. Sí, sí, sí. Y todos los que nos ven. Pero qué buenos TikToks, te avientas. Gracias. Anteprecampaña. Mi dinero trabajando. Porque los sesenta mil pesos que me dan diario me los da el partido por las prerrogativas que el gobierno le da a cada partido. y esos son motivo de los impuestos que tú pagas. Entonces, nos depositaron o nos van a dar cinco millones de pesos a cada uno de los seis en los setenta días, que es lo que se calcula a un promedio de setenta mil pesos diarios. Por día. Setenta mil. En los setenta días. Hay días que no los ganan. Una pregunta ya para cuando. Siete por siete cuarenta y nueve son cuatro novecientos en setenta días. Y un piquito. Un poquito. Ahí tengo una pregunta para cuando ya seas presidente. Aparte de los conciertos, ¿conciertos gratuitos? ¿Qué propuestas traes? O sea, aparte de conciertos en el Zócalo, ¿qué propones? No, no, no. Aparte de, esa es parte adicional, pero seguridad es un tema que es el más importante. Para mí, sí. Ok. Seguridad, salud, equipamiento, hospitales, medicinas, toda esa parte del sistema de salud mexicano tenemos que reforzarlo. Educación. Ahora con motivo de. ¿Por qué me señala cuando dice educación? Educación. Porque eres un hombre muy bien educado. Mejor educación. Y a pesar de que el programa es más como de broma, de todo modo se ve que tienen cultura general. Así es de que. ¿Por qué? estamos viejos. Estamos viejos. Estamos rucos. Con eso, con eso. Pero salud, educación. Salud. Salud. El campo, el campo mexicano. y un tema que va a venir muy fuerte como demanda de las nuevas generaciones, el cambio climático. Ok. Viene muy fuerte. ¿Qué propones para energías limpias? Tiene que abrirse a la inversión privada, la posibilidad de generar energías eólicas, térmicas, solares, todas las energías que sean posible limpias. porque además tenemos un compromiso para la agenda 2030 que suscribimos con la ONU. En el 2030 vamos a tener que dejar de usar los combustibles fósiles, el petróleo y el carbón. ¿Y la dependencia de Pemex? ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Qué vamos a hacer? Por eso ya construir más refinerías es discutible. Lo que tenemos que hacer es energías limpias. Ok. Me gusta. Me estás haciendo sonreír al estaca. Me gusta lo que estás diciendo. Otra de esas y me va a pedir mi corbata de morena. Poco a poco le dije al principio es como la canción Eduardo de poco a poco te vas acercando a mí. Estoy en romance moreno. Estoy en romance moreno. Lo enamoras. ¿Por qué la política mexicana se ha vuelto tan garnachera? ¿Por qué tenemos que verlos a todos ustedes comiendo en el puestito de Doña Pelos cada día? ¿Y no les hace daño? Eso sí es cierto porque finalmente se impuso una moda que piensan todos los políticos que se verán muy populares y muy... Cercanos al pueblo. Cercanos al pueblo porque vas a... Algunos... Yo lo he hecho toda mi vida. Soy garnachero. Garnachero. Soy... Decía mi abuela que en paz descanse Dominga. Decía eso que era muy antojadizo y me gustaba desde entonces los tacos, las gorditas, los tacos de nana, de buche, las carnitas de puerto. Ya, 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 calla, que me dio hambre. Ya, ya, ya. Ya entendí por qué, es que sí funciona. Había una frase que en el norte se acostumbraba a decir, eres muy languciento. ¿Languciento? ¿Qué quiere decir languciento? Quiere decir que eres muy antojadizo, que quieres comer de todo y que te quieres comer de todo. Ah, ok, ok. Ya, 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 ya. Tengo una última pregunta. Tranquilos, tranquilos. Jóvenes. Ya saben lo que hacen. Es que hay jóvenes. Hay jóvenes, sí, sí. Ricardo, en el remotísimo caso de que no fueses tú el seleccionado de Morena, ¿qué premio te interesaría de los que se han barajado? Presidencia del Senado, Gabinete, jefatura de gobierno de la CDMX. ¿Lo tomarías como un premio de consolador? Gabinete, no. Digo, ¿de consolación? No, pregunto. Pregunto, solo pregunto. No, de consolador no tengo nada, no quiero nada. No, ok, está bien. Pero bueno, ya en serio, ¿qué verías? Pero mira, en el caso de Gabinete, no, porque en toda mi vida he sido servidor público, pero muy autónomo, muy independiente. No he tenido un jefe al que tenga que rendirle cuentas. Más bien, has tenido cargos de elección popular. Cargos de elección popular, casi todos, desde regidor, gobernador. O sea, no sería secretario de gobernación de Marcelo. No, nunca lo sería, ni de Claudia, ni de nadie, porque además no le serviría, creo que no le sería útil al país en un cargo donde dependiera de un jefe. yo tengo más en mi formación 42 años de servidor público de ser legislador o de tener parte o formar parte de un órgano autónomo como es los estados o algunas otras actividades a las que me he desarrollado. ¿te veríamos en las cámaras o en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México? En las cámaras o en alguna parte. En alguna parte. Así de clíptico. Pero en alguna parte incluyendo la UNAM, porque yo soy maestro de la UNAM. Doctor en Derecho eres, doctor en Derecho, pero además soy maestro catedrático. ¿Pero qué rectoría de la UNAM? No, no, no. No me estoy metiendo a eso. Este año está muy pesado para la elección, pero yo soy catedrático hace muchos años de la División de Estudios de Postgrado. Ya nomás doy clase en maestría. Entonces, ahí tengo mi carga de trabajo y no tengo problemas ni ambiciones personales porque 42 años de ser servidor público y estaré donde sea útil. A mí sí me gustaría que continuara el proceso de transformación. Tenemos muchas cosas que mejorar, que enmendar, que corregir, pero sí estoy convencido de que este proceso debe de continuar. Ok, ok. Y este show también, así que gracias. Gracias, Ricardo Monreal, de verdad. De verdad, un gusto. Muchísimas gracias, un gusto. Y no hay duda, son una cantera inagotable, inagotable de tarugadas. Estupidez. Gracias, Ricardo Monreal, por venir aquí. Nos vemos. Un placer, Ricardo. Están muy bien. Gracias. Vamos, continuo, Sofía. Un placer. Un placer.